En los últimos meses se ha registrado un inquietante aumento en el número de migrantes nicaragüenses fallecidos, según Texas Nicaraguan Community. A pesar de que las cifras oficiales reportan un total de 82 migrantes fallecidos en lo que va del año, esta organización alerta que la situación podría ser más grave debido a la falta de informes por parte de algunas familias motivadas por las circunstancias en las que se producen las muertes de sus seres queridos. La asociación se encuentra consternada por el incremento en las pérdidas humanas. Durante la última semana, lamentablemente, cinco migrantes nicaragüenses han perdido la vida por diversas razones. Los informes indican que las causas de estos procesos varían, desde accidentes laborales hasta problemas de salud como infartos. Además, se han documentado casos en los que la violencia ha cobrado la vida de con nacionales, llegando incluso al uso de armas de fuego. La organización también ha notado un fenómeno paralelo, y es el aumento en la cantidad de nicaragüenses dispuestos a regresar a su país de origen. Semanalmente se ha registrado entre seis y siete casos de migrantes interesados en regresar a Nicaragua. La situación plantea interrogantes sobre las condiciones en las que los migrantes nicaragüenses están llevando a cabo su trayecto y estadía en Estados Unidos, así como sobre la eficacia de las medidas de protección y seguridad implementadas por las autoridades. Las autoridades locales y organizaciones relacionadas con la migración se encuentran en alerta ante este panorama para Noticias 12 Luisa Centeno.